bueno estamos con otro vídeo más les voy a mostrar la forma de cómo cambiar una taza un wc pueden ver este pues ya está bastante deteriorado ya tiene varios años está muy feo ya está sujeto con unos pequeños tornillos que van de este lado nuestros alcanzan a ver miren este pequeño tornillo también acá y otro del lado contrario y lo que vamos a hacer primero es este aflojar esto porque ya con tiempo está pegado vamos a dar unos pequeños golpes para ver si afloja ya si no aflojara pues qué va a pasar vamos a tener que mover la taza a fuerzas y se va a romper por si se va a romper pueden ver está aquí una fisura tiene entonces vamos a empezar por aflojar esto primero pues miren amigos ya este ya aflojó con los golpes miren las cosas con una llave de perico vayamos sacándola poco a poco este es un tornillo que va sujeto al piso con un taquete de un cuarto y que vamos a hacer vamos a sacarlo así miren de esta forma ya salió ahora este el otro de lo contrario se alcanzan a ver el otro aquí está este lo aflojé previamente ya salió miren ahí está ahora vamos a desconectar el suministro de agua que sería la manguerita de aquí abajo miren primero vamos a cerrarle vamos a tratar de cerrarle a ver si cierra esta porque veo que ya nos da vueltas tal parece que ya no nos funciona vamos a cerrarle y vamos a aflojar acá vamos a quitar la manguera flexible que es esta tal parece que no cierra ya esta válvula no ya no tiene agua miren está cerrada ya salió lo primero que vamos a hacer ahora cómo vamos a quitar esta taza normalmente hay que sacarla a golpes vamos a sacarla a golpes porque no hay de otra forma esta ya la pegaron como pueden ver tiene cemento gris y eso es muy fuerte esta va a salir a pedazos porque ya está estrellada entonces esto está estrellado hay que empezar a golpear es muy fácil muy sencillo ya salió miren no estaba muy pegada ya se despegó miren como pueden ver ya la desmontamos ahora vamos a tratar de sacarla para allá para hacer espacio y no nos estorbe aquí miren ahora vamos a limpiarle bien miren esta tarea porque esta sucia vamos a echar todo esto al desagüe quede bien bien limpio y todos estos bordes de cemento que le quedaron pues vamos a a quitárselos con un cincel para que asiente bien la taza y no nos quede de nada no nos quedaría desnivelada bien ahora ya que lo pueden ver ya la bajada ya quedó limpia vamos a presentar la taza que se va a poner nueva no hay que checarla si nos coincide bien la descarga de abajo del tubo que viene de 4 pulgadas vamos a checarle que nos cuadre si nos queda bien o sea que un poquitito corrido hacia atrás nos queda un poquito corrido hacia atrás nuestra taza aquí que vamos a hacer vamos a abrirle un pequeño hueco aquí porque nos da como por acá más o menos la salida de la taza vamos a romperle esta pequeña parte como de dos centímetros atrás vamos a abrirle un poquito que entra ahí ¿no? como pueden ver amigos ya le abrimos le abrimos aproximadamente dos centímetros hacia acá atrás porque la taza nos daba aquí y ahora vamos a presentarla nuevamente como pueden ver no se alcancen a ver allá abajo ya la descarga la libra viene el hoyo que tiene abajo y ahí va a quedar ya colocada ahora vamos a preparar yo con lo que pongo estas tazas es con cemento blanco como pueden ver aquí tengo dos kilos de cemento blanco que compré vamos a prepararlo y con esto vamos a pegar porque mucha gente pone una circunferencia de cera que llevan pero no es muy bueno eso porque la sujetan solamente con los tornillos pero todo lo demás la circunferencia de la taza va suelta nomás lo que hace presión ahí es la base de cera yo no se la recomiendo mucho yo prefiero pegar con cemento blanco y nos queda perfectamente sellado todo no salen olores ni nada y hay una buena descarga vamos a proceder a hacer el cemento para pegar y acá les muestro como pueden ver amigos ya tenemos aquí nuestro cemento debe estar espesito para que hay una punta no muy aguado porque si no se nos baja hasta el piso la taza tiene que estar así como pasta miren espeso ahora antes de proceder el cemento que vamos a hacer vamos a marcar aquí con un lápiz vamos a marcar este la taza nos llega a la circunferencia a ver si alcanzan a ver miren la estoy marcando toda para checar donde nos llega la medida de la taza y no fallar en la salida la salida del muro hacia adelante miren como pueden ver ahí está marcada en algún vídeo ya les había explicado más o menos la medida aquí ya no hay problema porque ya teníamos una taza puesta pero cuando es nueva nuevo el baño que apenas lo están haciendo debemos de tener cuidado que nos dé 30 centímetros entre 25 y 30 centímetros la salida del muro hacia adelante miren como pueden ver de ahí está nos está dando 33 hasta acá y 23 son 10 centímetros de circunferencia como pueden ver está bien ya voy a sacar la medida de acá para acá para que nos quede centrado tiene 7 acá tenemos 7 exactamente ahí está ahí está nuestra medida donde vamos a colocar y les voy a enseñar la forma de poner el cemento miren primero hay que echarle aquí en la circunferencia que es lo principal donde va a ser la descarga en nuestra taza lo principal que nos quede seriado es esto porque si nos quemara mal que va a pasar cuando hagamos la descarga se nos va a salir el agua y va a correr por todo el piso del baño por lo tanto aquí lo principal de hecho es esto vamos a echarle una buena cantidad toda la circunferencia de la bajada que es de 4 pulgadas como pueden ver es esta así vamos a hacerle toda la circunferencia vamos a hacerle una capa de cuenta como estuvimos poniendo una junta miren ahí está ya de preferencia toda que sea del mismo grosor que no vaya más delgado en un lado listo ahora que vamos a echarle todo toda la marca esta es donde va a sujetar la taza aquí ya tenemos cantidad de cemento porque ya no más es como para que sujete y no se nos esté moviendo pero lo importante en realidad es esto que es lo que nos va a sellar para que no salgan olores y no tengamos fugas de agua me ha tocado ver en casa cuando hacen la descarga de la taza comienza a correr un pequeño hilo de agua alrededor de la taza es que no está bien sellado esto aquí vamos a hacerle así de preferencia que quede de buen grosor para que nos haga una junta para que nos aguante más tiempo ya está miren es toda la línea que marcamos ahí vamos a echarle por el lado de adentro no salimos mucho porque si no nos va a quedar mucho cemento por fuera es casi casi prácticamente siguiendo la línea esta la que marcamos de la taza miren listo ya está vamos a proceder a colocar siempre tratar que sea el mismo grosor todo que no haya unas partes más delgadas que otra porque no nos va a quedar de lado la taza vamos a cargar nuestra taza y la vamos a colocar de arriba hacia abajo miren de esta forma así ahí están listas ahora qué vamos a hacer vamos a ponerle un nivel para que la taza así que nos quede derecha miren aquí no se alcancen a ver un poquitito cargada hacia este lado vamos a bajarle un poquitito acá es por el piso aquí 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 la tenemos colgada hacia adelante aquí que vamos a hacer en este caso como no vamos a poderle subir tanto porque nos va a bajar el cemento vamos a meterle unas pequeñas calzas de cartón miren vamos a meterle dos cartoncitos de calza para que nos levante lo que nos está pidiendo el nivel porque está hacia abajo y eso tiene que ir nivelada completamente a ver si alcanzan a ver cómo lo voy a hacer vamos a meter unas pequeñas calzitas acá abajo miren una de cada lado y con eso no se alcancen a ver aquí la gota de mi nivel que ya está perfectamente nivelada estas vamos a tratar de meterlas hasta el fondo para que no se vean aquí afuera y listo ahora qué vamos a hacer antes de que nos seque nuestro cemento vamos a presentar o vamos a medir nuestro depósito de la taza para ver si nos queda derecho pegado como debe ir en este en el muro siempre debe ir al muro pegado como pueden ver amigos ya lo presentamos miren el depósito porque porque si la tuviéramos un poco giradas allá nos va a quedar separada aquí se ve un poquitito separada y qué vamos a hacer vamos a jalar la taza un poco así a mi derecha miren para que cierre listo con eso nos quedaría miren vamos a poner el nivel como la estuvimos moviendo vamos a checar que esté bien y necesita que la subamos un poco como pueden ver como el piso está desnivelado una pequeña casa como que se había comentado anteriormente la vamos a meter aquí en este lado para que nos levante un poco hacia allá porque está cargada hacia mi izquierda no se quiere que haga esto miren ahí ahí necesita listo como pueden ver ya quedó ahí bien nivelada ahora lo que sigue es que vamos a quitar nuevamente nuestro depósito lo pusimos nomás para comprobar que nos diera la medida ahora que vamos a meterle su manguera antes de colocarla el depósito vamos a poner su manguerita porque ya puesto es más complicado miren aquí la podemos meter fácilmente porque ya por abajo me ha tocado que ya cuesta mucho para meterla y si mete uno la cuerda mal se nos barre porque estas piezas son de plástico por lo tanto hay que colocarle una vez su manguera estando sin montar todavía ya quedó vamos a darle un pequeño retroncito con nuestra llave de perico vamos a apretarle un mínimo nada más porque si no se va a remider ya quedó vamos a checar que esta venga bien porque ya vienen estas armadas el herraje vamos a checar que este bien apretado este la válvula ya está vamos a checar que este bien apretado esta también ya está bien apretada esta goma también la trae en el juego hay que ponerla aquí que es donde va a sentar la base la goma es para que no tenga fugas en la descarga y entre todo el agua directa hacia hacia la taza como pueden ver es que listo ya quedo ahí vamos a proceder a ponerla esta va sujeta como pudieron no si vieron algún video de como cambiar el juego de herrajes estos son los mismos tornillos que llevan vamos a sujetar la taza de esta forma esta va con dos pequeñas tuercas dos tuercas con sus arandelas es lo que va a sujetar estos tornillos que son los que nos sujetan a la vez el depósito de la taza de baño y así lo dejo suelto vamos a sujetar los tornillos miren sus tuercas ahí abajo y con un desarmador plano ya no vamos a apretar nuestros tornillos antes de ponerle su su goma o su empaque para que no salga el agua pues ya quedo este juego de herrajes bueno más bien este depósito como viene de fábrica ya viene armado con todas estas piezas válvula de descarga válvula de llenado porque normalmente ven que cuando se nos llega a dañar esto pues hay que cambiar todo esto hay un vídeo anterior donde pusimos este como la forma correcta de cambiar el juego de herrajes ahorita pues este ya lo tiene armado pero estamos basando más que este vídeo es para que vean cómo cambiar la taza completa ya quedó eso aquí vamos a conectar ahora la manguera el suministro de agua si alcanzan a verme es que no hay espacio es que no hay espacio ah no ahí va conectada ya vamos a hacer que apretar con una llave de perico ahora vamos a hacer los detalles pequeños tres pequeños empiezan a dar un pequeño cartón y vamos a irle detallando continuamos con esto amigos miren aquí como pueden ver hay que apretar con un desarmador plano y abajo si pueden agarrarle con una llave de perico con lo que puedan la tuerca para que no se les gire hay que apretar lo más que se pueda hay que ir apretando parejo un lado y otro si apretamos más de un lado nos va a quedar chueco el el depósito miren pues este ya quedó un lado fijo vamos a checarlo con la tapa para ver que al muro listo amigos miren como pueden ver quedó perfecto ahí está ya terminado bueno no terminado la puesta ya está pero vamos a enseñarles como hacerle el terminado de abajo de la junta como pueden ver es muy feo tiene mucho cemento y muchos restos que son los detalles que deben hacer bien porque es la vista de cualquier tamaño parte de abajo de la base miren que es lo que voy a hacer ahora el exceso que tenemos de cemento le vamos a ir dando con una cuña de nuevo con un cartón vamos a ir levantando el exceso y a la vez vamos a ir rellenando como acá que le faltó todo esto miren no hay que ir rellenando rellenando el hueco para que no nos quede la taza floja vamos a rellenar bien 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 como estamos rezanando desde atrás todas las circunferencias de la taza hay que hacerle lo mismo aquí como pueden ver estos pequeños orificios que se alcanzan a ver donde va el tornillo que mucha gente lo fija con tornillo vamos a rellenarle con un poco de cemento para que no salgan los los olores miren ya quedó vamos a ir emparejando toda la circunferencia ya la ves rellenando miren ahí va quedando hay que ir quitando el exceso y rellenando a la vez desde atrás desde la parte de atrás hay que hacer lo mismo toda la circunferencia completamente ir tratando de que no nos queden huecos aquí abajo miren está relleno completamente pues como pueden ver ya quedó amigo ya nomás con un trapo vamos a ir limpiando perfectamente tanto la taza como el piso miren para que no se nos quede manchado porque si no retiramos el exceso queda la mancha miren así vamos a hacer toda la circunferencia de nuestra taza hemos ido limpiando limpiando poco a poco desde atrás miren como va quedando la junta perfectamente bien esto hay que irlo limpiando ahorita que está fresco pues lo dejamos secar después es más complicado aquí con la mano le vamos así haciendo una especie como de acabado ya fino miren pues eso sería todo amigos como pueden ver pues quedó muy bien esto es rápido como ya tiene una experiencia pueden tardarse máximo 20 minutos a lo mejor pero queda muy bien miren con esta junta las de cera pudradero la recomiendo mucho porque me ha tocado ver como la taza se mueve toda completamente cuando la gente llega a hacer uso se sientan y que pasa se juega toda no está muy fija bueno con esto nos despedimos amigos espero les guste si tienen comentarios dudas pueden hacérmelos llegar y con gusto les contestaré espero sigan suscribiendo gracias y hasta el próximo